qué tal amigos de youtube espero que tengan una linda tarde hoy les quiero hablar sobre los cinco mejores gadgets que son para motocicleta que puede ser de su interés o puede ser que no los cuales a mí me gustaron y bueno todos en base a la tecnología el mundo en el que estamos pues cada vez la tecnología va avanzando un poco más eso ya lo hemos ido viendo al transcurso de nuestros días en la calle viendo ya nuevos auriculares viendo ya nuevas cosas que satisfacen la vida del ser humano y bueno en este vídeo les vamos a hablar lo que es de desde cascos guantes hasta zapatillas de lo que viene digamos la tecnología incorporándose en el mundo de un motociclista que se utiliza generalmente basados en la tecnología tanto lo que viene que la iluminación de luces led de cómo se está utilizando ahora tanto también como se va a hablar de zapatillas se va a hablar de tantas cosas que existen personas vamos a enfocar en cinco las cuales van a ser esto light mode aquí tenemos un sistema de iluminación innovador que permite al dueño de una motocicleta crear un diseño único para su casco evitando al mismo tiempo toda clase de situaciones peligrosas en la vía light mode fue creado con el fin de hacer a los motociclistas más visibles en las horas de la noche la iluminación se genera con ayuda de elementos electroluminosos con forma de tubos curvos estos elementos brillan en la oscuridad y se aseguran fácilmente a la superficie del casco además los tubos pueden tomar cualquier forma esto convierte al dispositivo en algo más que un accesorio abriendo posibilidades para la creatividad y la expresión el gadget está disponible en varias ramas de colores de esta manera puedes combinar diferentes elementos para crear toda clase de dibujos en el casco como fuente de poder se utiliza una poderosa batería pequeña que se ubica en la parte exterior del casco la batería garantiza varias horas de iluminación continua e intensa igualmente cuenta con botones para regular el brillo vale la pena destacar que el gadget trabaja sin problemas en el frío el calor la nieve la lluvia y el viento el precio del dispositivo es de 150 dólares sena 30k este nuevo auricular inteligente proporciona comunicación grupal entre los motociclistas el dispositivo permite hablar de inmediato a 16 ciclistas que pueden estar a una distancia de dos kilómetros el uno del otro el sistema funciona vía bluetooth y también se puede conectar a otros dispositivos a través del sistema mesh networking o usando una aplicación móvil especial la peculiaridad de este gadget es que proporciona comunicación continua el grupo puede comunicarse incluso cuando uno de los participantes se separa a una larga distancia además la nueva tecnología almacena toda la información sobre las conexiones por lo que el usuario no tiene que configurar constantemente el dispositivo vale la pena señalar que este auricular es multifuncional no sólo proporciona comunicación entre los participantes sino que también puede reproducir música o funcionar con el navegador gps entre otras cosas también se puede usar para hacer llamadas telefónicas el dispositivo está equipado con una función de carga rápida por lo que 15 minutos de recarga aseguran hasta cuatro horas de funcionamiento continuo la invención también está equipada con una antena doble y control de voz avanzado este dispositivo para motociclistas costará alrededor de 300 dólares rom seros estos originales zapatos equipados con una luz de freno están destinados a garantizar la seguridad del motociclista en la vía los desarrolladores han creado un par de zapatos cómodos e informales para el motociclista que sin embargo no son inferiores en cuestión de seguridad a los zapatos de carretera clásicos por fuera esta creación se asemeja a unos zapatos deportivos altos sin embargo dentro de ellos encontramos protectores especiales capaces de soportar grandes fuerzas cabe señalar que estos zapatos interactivos están hechos de material resistencia a la abrasión y son de alta resistencia otra característica del invento es que las plantas de estos zapatos están integradas con leds rojos y amarillos que aumentan la visibilidad del usuario en la oscuridad se encienden cuando reciben un comando de la unidad de control instalada en el vehículo estos zapatos costarán unos 300 dólares no bis este dispositivo es una pantalla de proyección especial para motociclistas este compacto gadget se instala en un casco íntegro y proyecta una imagen frente a los ojos del conductor el dispositivo muestra toda la información necesaria lo que permite que el conductor esté al tanto de todo sin despegar los ojos de la carretera este dispositivo combina funciones de navegación registro de vídeo comunicación y reproducción de grabaciones de sonido según los desarrolladores su invento permite a los usuarios mantenerse en contacto en cualquier situación pero no distraerse de lo que está sucediendo la pantalla usa un sistema de un solo chip con un procesador de 4 núcleos que funciona a 1,2 gigahercios la memoria ram es de un gigabyte y de ser necesario se puede usar una memoria flash de hasta 128 gigabytes para controlar el dispositivo se utiliza un controlador inalámbrico que se fija al manillar el dispositivo incluye un sensor de luz ambiental un giroscopio un barómetro un magnetómetro y un acelerómetro también tiene un receptor gps y conectividad inalámbrica además el dispositivo viene equipado con una cámara de acción que toma fotos a una resolución de 8 megapíxeles y puede grabar vídeos la carga de la batería extraíble garantiza aproximadamente 7 horas de funcionamiento continuo vale la pena señalar que esta pantalla multifuncional se puede fijar absolutamente en cualquier casco independientemente del modelo este dispositivo tiene un precio de cerca de 700 dólares escali a r1 este casco de motocicleta está equipado con una pantalla posterior transparente convenientemente ubicada frente al ojo del usuario así como una cámara gran angular de visión trasera y un navegador gps con su ayuda el conductor no sólo puede establecer la ruta de movimiento sino también observar lo que ocurre a su espalda sin voltear la cabeza entre otras cosas el casco se puede conectar automáticamente a internet a través de un teléfono móvil vía bluetooth y descargar automáticamente las actualizaciones del software necesarias también está equipado con una visera que no se empaña en la niebla y protege al usuario del resplandor del sol cabe destacar que los creadores se ocuparon de otras funciones no relacionadas con la seguridad mediante la instalación de parlantes integrados en el casco y un reproductor de audio además el usuario puede recibir y realizar llamadas usando la tecnología de marcación por voz la batería del dispositivo garantiza nueve horas de uso el valor de este casco es de 1400 dólares